Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Es muy importante que apliquemos la gerencia en nuestras vidas productivas. Y que aquellas personas que tomaron ya la decisión de convertirse en emprendedores puedan construir su máquina financiera. Además, participando en nuestros workshops, como son Liderazgo para Emprender, Factibilidad y Plan de Negocios para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Con la red de expertos internacionales coordinados desde Gerencia para Todos. Por eso, te invitamos a que te conectes con nosotros y desarrolles tu emprendimiento personal en todas las áreas, como la tecnología, la cultura, el turismo, la gastronomía, el arte, la salud. Y vivir una experiencia transformadora con nuestro coaching online para emprendedores. Así que inicia tu emprendimiento con nosotros. Inicia tu propia máquina financiera. Fíjense, muchas personas piensan en el emprendimiento como una solución a sus problemas económicos. Y realmente sí es así. Además, emprender ayuda a resolver también problemas de nuestro set mental, quizás contaminado muchas veces con ideas tóxicas. Que nos impiden reconocernos como seres humanos productivos. Y así poder alcanzar la independencia económica. Tener independencia económica nos ayuda también a desarrollar una capacidad para tomar mejores decisiones. Y evitar que cualquier tipo de liderazgo negativo pueda convencernos de caminos que son inadecuados para nuestra libertad total. Esto es Gerencia para Todos. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. Gracias por ver el video. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.